Bueno, parece que estamos en línea con Lalia Derete, militante feminista, militante del movimiento 29 de mayo, con su actividad fundamentalmente en el partido de Moreno. Bueno, amiga y compañera Lali, ¿se encuentra conectada como para que iniciemos la entrevista? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás Daniel? ¿Cómo está la audiencia y el compañero también presente, Mauro, en la radio? Bien, bien. Hoy es un programa agitado, pero lo vamos encarrilando, así que te queremos preguntar, ya le dijimos a la audiencia que el 25 de noviembre es un aniversario más, no me acuerdo si el 58 fue, de los asesinatos de las tres hermanas Mirabal en República Dominicana, que por eso es la conmemoración del día de la violencia, de la no violencia contra las mujeres. Sí, 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 sí. El 25 de noviembre es el día internacional de eliminación de todo tipo de violencia contra las mujeres en Latinoamérica y el Caribe. Por eso, todos los años realizamos distintas acciones y actividades de distintos colectivos. Bueno, yo como también integrante de la CTA y trabajadora del Departamento de Género de Atenacional, también he impulsado muchas acciones y actividades con perspectiva, digamos, del feminismo sindical, del feminismo piquetero, popular y territorial, desde el feminismo del área Yala, y bueno, ahora desde el movimiento 29 de mayo, en conjunto con algunas otras organizaciones, estábamos llevando adelante distintas actividades por el día de la no violencia contra la mujer. Ahí vi, aunque no me pude detener, vi que el mismo 25 de noviembre hubo una numerosa actividad en el Centro Cultural El Cañón de Moreno. Sí, sí, sí. En el Centro Cultural El Cañón de Moreno realizamos una actividad bastante concurrida, a pesar del mal tiempo, y bueno, tenemos la bendición de tener ese tinglado enorme, bellísimo, que, bueno, que nos acogió a muchas compañeras que venían de distintos barrios. La idea era organizar un almuerzo al mediodía para poder encontrarnos en un almuerzo y una sobremesa, ¿no? Que, como que queríamos hacer una actividad que refiera mucho a la olla popular, a pensar qué se cocina en esa olla popular, qué es lo que se traman las ollas populares alrededor del fuego, ¿no? Que son siempre las mujeres y las diversidades quienes están a cargo de esa tarea de... ¿Y qué se trama, Lali? Y se trama estrategias para una vida libre de violencia, por ejemplo. Y a raíz de esas estrategias, digamos, las estrategias que se traman, tiene que ver mucho con pensar en la autonomía y también pensar que las compañeras que sufren situaciones de violencia en esa ronda de mujeres donde se pelan las papas, donde se revuelve, ¿no?, el tuco, el guiso, el lentejo que comimos o que comemos, también se piensa en conjunto, de manera grupal, en la ronda de mujeres, distintas estrategias que tienen que ver con esto que hablamos de emanciparnos, ¿no? Y creo que, y creemos que la primera estrategia que nos tenemos que dar y que nos estamos dando es emanciparse desde una mirada, desde la economía popular. ¿Y qué significaría eso, por ejemplo? Significa que para poder salir de una situación de violencia conyugal, el primer tema a abordar y a entender y a, digamos, y a comprender es que si la mujer no tiene un trabajo, no es parte de una cooperativa, no tiene una salida económica laboral para ella, es medio casi imposible que pueda salir de una situación de violencia. Bueno, si depende... Porque depende del violento. Claro. Entonces, tanto ella como sus hijes, muchas veces regresan con el agresor porque no tienen los medios para emanciparse, no tienen medios para alquilar un hogar, un techo, no tienen, digamos, para darle de comer a los hijes. Entonces, por ahí creemos que una de las patas más importantes es poder proyectar ideas y poder proyectar, llevar adelante esas ideas y concretarlas en las cooperativas que tienen que ver con las cooperativas de trabajo genuino, reales. Sabemos que muchas compañeras nuestras del territorio, no solo de nuestra organización, sino de otras organizaciones, cobran el potenciar, que es una ayuda, es un paliativo, pero sabemos que no empieza ni termina ahí. Una mujer, una compañera con cuatro, dos o un niñe no puede emanciparse del violento con un potenciar trabajo, por ejemplo. Sabemos que es un paliativo, pero que también necesita un extra porque la canasta básica, la inflación y, bueno, nada, todo lo básico que se necesita para poder vivir es un dinero que, digamos, no coincide con el salario potenciar. Es una ayuda, pero también creemos que, bueno, nada, como surgió también en una de las actividades que sucedió el 25 en el Galpón fue la inauguración del taller táctil, María Cristina Corneu. ¿Quién era María Cristina Corneu? María Cristina era una compañera desaparecida, secuestrada y asesinada por la, digamos, por el proceso militar, sí, por la dictadura militar. Era hermana de Víctor Heredia, conocía a su hija Yamila porque iba a la escuela conmigo, con mis hermanas, al secundario, y ella era docente, maestra de una escuela de acá del barrio. Nosotras tenemos dos escuelas, acá en el barrio, que es la 40 y la 17, y ella fue maestra de la escuela 17. Y era militante revolucionaria también, como las hermanas Mirabal. También, también. Por eso pensábamos que teníamos que entrelazar los tipos de violencia, no solo pensar en la violencia conyugal, sino que también la inauguración de la cooperativa táctil tenía que ver con estas estrategias para poder vivir una vida libre de violencia, pero también pensar las violencias que se ejercieron durante la dictadura militar contra las compañeras, con las compañeras mujeres y con las compañeras de las diversidades. Creo que ahí también hay una deuda para poder poner en palabras y diferenciar las violencias que sufrieron las compañeras y las diversidades durante la dictadura militar. Entonces, pensar las violencias desde una perspectiva de derechos humanos, pensar las violencias desde una perspectiva desde la economía popular, pensar las violencias desde el entramado. Tuvimos un panel donde estuvo invitada Elena Soler, que es una compañera feminista que trabaja en el juzgado de Morón, y pensar, nada, poner en debate la justicia, digamos, patriarcal y la reforma de la justicia patriarcal. Debatimos mucho, se viene debatiendo mucho la reforma de la justicia patriarcal en el movimiento feminista. Se habla de una reforma feminista, con perpetuidad feminista. Se habla de que los jueces son todos varones, que son misógenos, que son machistas, y se habla de que hacen cofradía con los mismos violentos. Y que las penas siempre son más bajas, porque tienen como una cuestión de... Como dije, ¿no? Un poco de... Nada. Esta cosa de... Compañerismo, por decirlo de alguna manera. No sería de compañerismo, sino sería como la complicidad de machos. Lali, te voy a decir una frase que me dijiste bastante enérgicamente, y yo tardé en entenderla, y cuando la entendí me gustó, pero quiero ver si entendí lo mismo que me quisiste decir. Hablando del tema de la... Me dijiste, contra los femicidas y los violadores nos tienen que ayudar. Ah, fue la última vez que hablamos acá, por este medio, en este... No, no, fue personalmente. Eso fue personalmente. Ah, fue personalmente. Sí, nosotras creemos que... Que... Que el cambio tiene que ser en conjunto. Nosotras creemos que... Contra el femicidio, contra las violencias, los varones tienen que tener, digamos, una posición, tienen que tener una postura. Esto no lo vamos a cambiar si los varones no lo modifican tan bien. Creo que es una deuda también de la charla entre varones, derribar también ciertas prácticas, privilegios. Se habla mucho de... Nada, que entre varones tiene que existir, y está empezando un poco a existir, esto de, bueno, nada, respetar a las mujeres, y, no sé, cosas como micromachistas, hasta lo macro, como sería un femicidio, repudiarlo, si tenés un amigo violento, eso, como no te digo salirlo a matar, pero sí, fijarte tu grupo de amigos, ¿no? Si son machistas, como varón, los chistes que hacen, si te pasan un video, que no está permitido que ese video circule, y un montón de cosas que hacen los varones con respecto a la... Micromachismo en las reuniones políticas, por ejemplo, que los hombres tapan a las mujeres cuando hablan. Sí, o cuando le toca hablar a una mujer, se levantan todos a fumar un pucho. Eso lo viví mucho en el sindicato. Bueno, eso también es más terrible todavía. En las reuniones políticas, lo viví mucho en los espacios mixtos. Cuando le toca hablar a una compañera dirigente, con responsabilidad, también hacen lo mismo, no importa el cargo que tengan. Imagínate que una compañera secretaria general, no sé, de algún sindicato, esté hablando y los varones se vayan afuera a fumar un pucho. No, no, tremendo, tremendo. Imagínate una compañera trabajadora. Dale, estamos con todo el tiempo, venimos corriendo con el reloj. Te pido una conclusión y un saludo para la audiencia, en un minuto. Nada, que ojalá, digamos, la cuestión de género la tomen como prioridad en el programa y no a último momento. No, no, no es. El programa sigue. Pasa que pasaron muchas cosas. No, bueno, está bien, pero por minutos. No, está bien, pero digo, es para hacer una autocrítica también de que la cuestión de género... No, no, no me hago cargo, ¿eh? Llevamos más de 10 minutos la entrevista más larga del programa. No me voy a hacer cargo de algo que no estoy haciendo. No, está bien. Preferiría que me hagan una entrevista más larga. Eso. Para reflexionar, porque justamente... Hacemos la entrevista económica y priorizamos la tuya. Me parece que no corresponde en este caso. Bueno, yo me gustaría desarrollar más, pero bueno, el tiempo también en los medios es corto. Y la otra reflexión es eso, que podamos pensar en conjunto entre varones y mujeres, que la cuestión de eliminar las violencias es en conjunto, no lo podemos hacer solas. Y los espacios a las mujeres tienen que estar... Nada, eso... Nada. Tienen que estar respetados y que los varones se sigan revisando sus privilegios porque son muchos. Y que podamos nosotras estar, digamos, confiar en esa revisión de los privilegios en donde nosotras sentimos que hay una desigualdad. Mientras haya privilegio va a haber desigualdad. Eso lo sabemos. Y después, bueno, nada. Agradecer por el llamado y, bueno, nada. Ah, y Lali, estuvimos cinco minutos esperándote, entonces no me voy a hacer cargo de esa crítica. Al contrario, yo que tengo que criticar a vos por no estar al pie del camión cuando te llamamos la primera vez. Estaba haciendo papas fritas en mi lugar de doble jornada. Muy bien, Lali. Doble jornada. Hasta luego, muchas gracias. Bueno. No, ahora en un ratito también tenemos un audio con una compañera, así que seguimos. Bueno. Bueno, muchísimas... Hasta luego. Chao, Lali. Muchísimas gracias. Chao, chao. Chao, chao. Chao. No, a partir. Chao, chao. Gracias.